En estos momentos, dada la situación en el país y por supuesto en la capital, los equipos periodísticos de Televistazo en la comunidad están recorriendo distintos puntos. Vamos a revisar ahora la operatividad de las terminales terrestres. En este caso, vamos en vivo hasta el norte de la ciudad, específicamente en la terminal de Carcelén. Ahí está Andrea Marín. Andreita, cuéntanos, ¿hay resguardo en ese punto? Sí, hay presencia de la Policía Nacional, hay efectivos que están aquí justamente rondando y también hay presencia de seguridad privada, un buen número de seguridad privada, más de 10 elementos que se encuentran aquí en la terminal terrestre de Carcelén. Vamos a ver en las boleterías cómo va la situación. Nos comentaba a algunas personas que en alguna de las estaciones de las cooperativas no había buses. Muy buenos días, caballero. Bueno, ¿cómo le va? Buenos días. Coméntenos, por favor, ¿cómo está la operación? ¿Hay suficientes buses? ¿Hay venta de boletos? Los buses, las frecuencias están normales, lo que no hay mucho pasajero por el temor de esto que estamos viviendo. La gente creo que no quiere viajar y poca afluencia de pasajeros. Poca afluencia de pasajeros. Si hacemos una comparación respecto de antes de esta situación, antes de toda esta situación de miedo, de temor, ¿cuánto ha bajado? Tienquiera, un 60% ha bajado en pasajeros. No está viajando la gente por el toque de queda y el temor que tiene de viajar, me imagino. Es decir, que en un día, ¿cuántas personas viajaban? En un día alrededor de unas mil personas si quieren todo el día. ¿Ahora? Ahorita si quieren unos 100, 200 a lo mucho. Gracias, caballero. Muy gentil. Gracias por la información. Vamos a seguir recorriendo y consultando. Justamente ustedes escuchan, miren. Baja la afluencia de personas. Buenos días, ¿cómo está? ¿Hacia dónde va? A Santo Domingo. ¿Y cómo está la afluencia de personas? ¿Cómo está la venta de boletos? Demasiado baja. Muy baja. Baja la venta. Baja la venta. ¿Qué tanto? ¿Qué tan baja? ¿Un porcentaje tal vez? De 100, un 20%, digamos. Bien baja. ¿Solo un 20% han adquirido? Ajá. ¿Y ustedes de ahí qué consideran por qué ocurre esto? Lo que está pasando en el país. Por el peligro la gente no quiere dejar. Por el peligro. Por el peligro. Para Santo Domingo está mucho más peligroso de acá. Ah, para Santo Domingo hay más temor todavía. Listo. Muy gentil. Muchas gracias. Miren lo que está pasando. Está baja la demanda de personas. No están comprando boletos. Acá tenemos Ibarra, Otavalo, El Ángel. Muy buenos días. Coméntenos, por favor, ¿cómo está la venta de boletos? Normalmente, mi corazón. ¿Está normal para ustedes? Si no ha habido ningún descenso de afluencia de personas. Normal. Normal. Listo. Muchas gracias. Acá en la ruta Ibarra, Otavalo, El Ángel, en la cooperativa Espejo, nos dicen que la situación está normal. Y le consulto. Muy buenos días. Velo Tax hacia Tulcán. Cuéntenos, ¿cómo está la venta de boletos? Pues normal, como le diría. Pues sí ha afectado bastante todo lo que está pasando, pero ahí estamos. ¿De qué manera ha afectado? En que ha bajado la frecuencia de salidas, la frecuencia de los buses, frecuencia de pasajeros. ¿Hay buses? Porque nos comentaban que intentaron comprar un boleto y les dijeron que no hay buses. Sí, verá. Ahí de todas las frecuencias que se tienen, no salen todas. O sea, no han salido todas las madrugadas, por ejemplo, por el toque de queda por el estado. No, no están saliendo todas. Si hay buses, en las primeras horas del día. ¿Y en este momento? Sí, ahorita a las nueve. ¿A las nueve va a ver la frecuencia? Sí. ¿Pero ha bajado el número de personas? Bastante. Sí, bastante. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Más o menos un 50%. Un 50%. Sí, un 50%. Un 50% menos. Sí. Listo. Muchísimas gracias. Muy gentil. Velotax se va hacia el norte del país, hacia Tulcán. Y vamos a consultar por acá también para Tulcán. Buenos días. ¿Cómo le va, caballero? Buenos días. ¿Qué operativa? Grandes vencedores. Coméntenos cómo va la situación. Venta. Bueno, ha estado un poco bajo para lo que son las frecuencias que son para la costa. Sí, está un poco bajo para las frecuencias que son para la costa, pero más para lo que es Río Bamba, Tulcán, sí han estado movidos. ¿Para allá se está movido? Sí, Tulcán, Río Bamba, sí. ¿Para dónde cree usted que ha ido bajando? Para la costa, Pedernales, Jama, Canoa, Santo Domingo. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué podemos decir? ¿Por qué sería que está así? Sí, el temor, la inseguridad. Temor, la preocupación de las personas de cómo está la parte de la costa. Muy gentil, muchas gracias, caballero. Vamos a consultar a los usuarios también. Muy buenos días. ¿Usted hacia dónde quiere ir? Esperando a un amigo que viene para despedirlo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, esta es la situación del panorama. Les comentábamos, hay presencia de policías que están rondando por la terminal terrestre y también un buen contingente de personal privado, de guardias de seguridad privada que se encargan de estar pendientes, vigilantes de que no ocurra ninguna novedad acá en la terminal terrestre de Carcelén, una terminal muy concurrida por personas que necesitan irse hacia el norte del país. Pero como acabamos de escuchar, muchas frecuencias están con muy baja demanda, la gente tiene temor, aparte del toque de queda. Nosotros nos despedimos. Muy buenos días.